Muchísimas gracias, muy amable. Le agradezco muchísimo la invitación a la Asociación Colombiana de Petróleo por esta oportunidad. Y quiero además felicitar no solamente a la Asociación, sino a Colombia por este diálogo. Vivimos en tiempos en que todo tiene que ser ya, ahora. Hay que contestar un WhatsApp o un tuit en los próximos cinco minutos, porque si no recibimos otro mensaje de WhatsApp recordándonos que no hemos contestado el primero. Y la crisis, por supuesto, que ha centrado nuestra atención en la inmediatez. Y centrarla en la inmediatez es lo justo y también lo correcto, porque hay muchos retos que resolver. Pero lo que también no podemos dejar a un lado es alzar la mirada para ver qué es lo que se asoma por encima del horizonte y tener una perspectiva de mediano y de largo plazo que ayude a orientar la toma de decisiones en lo inmediato. Yo quisiera empezar esta mañana, si me lo permiten, por centrar un poco más mi conversación con uno de los tres retos fundamentales que pienso que como humanidad tenemos en esta década del 2020 al 2030. Existe un reto de la pobreza. En América Latina esta crisis nos vuelve a generar 50 millones de personas viviendo en pobreza, con lo cual los que viven en la pobreza en esas escuálidas condiciones tan duras llegan a 250 millones de pobladores en el continente, el 50 por ciento. Tenemos el reto de la inequidad en donde a los últimos 20 años a nivel general, con la excepción de muy pocos países, hemos venido perdiendo terreno en la medida en que se ha venido concentrando la riqueza y los medios de producción. Y el tercer reto, igualmente importante al que sí me quiero referir en detalle, es el reto del cambio climático. Amigas y amigos, las matemáticas no mienten. Hace ya dos o tres años llegamos a 400 partes por millón de carbono en atmósfera. Y estamos acumulando producto de nuestra manera de dividir otras cuatro o cinco partes por año. De aquí al 2050, que está a la vuelta de la esquina, son apenas 30 años. Entonces, 30 años multiplicado por cuatro partes por millón por año son 120 más 400. Eso quiere decir que estaríamos de seguir haciendo las cosas como las venimos haciendo en por lo menos 520 partes por millón de carbono en atmósfera. Y al mismo tiempo tenemos 4.000 científicos que firman el último reporte del IPCC que nos dice que no podemos pasar de 450 partes por millón. Algunos de ellos nos dicen que tenemos que bajar a 350 partes por millón. Si no queremos tener un planeta completamente al distinto del planeta en que vivimos, que sería un planeta con más o menos 2 grados centígrados de cambio de temperatura. Y eso que pareciera poco, porque las temperaturas en un día varían mucho más, pero en promedio eso es un planeta completamente diferente. De manera que, vista las cosas de esa manera, el gran reto que tenemos entre el 2020 y el 2030 es bajar las emisiones de carbono a la mitad, a la mitad. Y eso, si queremos ver el vaso medio lleno, perdón, medio vacío, se puede ver como una tremenda crisis, un reto importantísimo como lo vamos a cometer. O se puede ver también como el vaso medio lleno y decir, bueno, esa es una excelente oportunidad para reinventar muchas cosas que tenemos que reinventar en la medida en que hagamos de la vida algo mucho más significativo y al mismo tiempo con menos emisiones de carbono. Y entonces, abocarnos a reinventar la manera en que nos transportamos, la manera en que trabajamos, que organizamos las ciudades, la manera en que vivimos nuestras vidas y hacer de todo eso una oportunidad económica, creando trabajo, que es lo que el mundo necesita, sobre todo hoy en día. Crear trabajo, oportunidades para emprendedores y además nuevos modelos de negocios. Pues bien, en esta década tenemos que lograr un desacoplamiento que nunca hemos logrado, porque nunca nos lo habíamos propuesto en la historia de la humanidad. Y es que hasta el momento hemos venido sobre un eje en donde lo que es el desarrollo en el mundo, el justo desarrollo que todavía necesitan tantos millones de personas en el mundo y las emisiones de carbono estaban perfectamente acopladas. En esta década tenemos que empezar el desacoplamiento, porque necesitamos seguir creciendo en oportunidades de bienestar para la población del mundo, pero empezar a bajar las emisiones de carbono. Pues bien, en eso hay algunos sectores sobre los cuales necesitamos hacer un mayor esfuerzo y un mayor trabajo que otros. Y yo mencionaría aquí entonces dos sectores. Primero, el uso del suelo, porque el uso del suelo en muchas partes del mundo sigue siendo una de las principales, si no la más, de las emisiones de carbono. Y el segundo sector es el energías con base en los hidrocarburos. Y aquí estoy hablando de las energías en el sentido amplio, los hidrocarburos que consumimos para la generación eléctrica, para el transporte, etc. Pues bien, ese desacoplamiento y el cambiar las costumbres y las prácticas en el uso del suelo y también con respecto a la base energética del mundo, tiene que ser una cosa gradual, pero sin perder tiempo. Y también tiene que ser ordenada, recogiendo las palabras que aquí pronunciaba en la sesión anterior don Mauricio Cárdenas. Y me parece que tiene que ser ordenada en varias, tomando en cuenta varios elementos. Empecemos por el tema del carbón, que es de las energías fósiles más intensivas en las emisiones de carbono. Bueno, bueno, este es un tema tabú en muchos países. Veo que en Colombia ya se empieza a manejar. Fenalcarbón, la Federación Nacional de Carbón, en Colombia, tengo entendido que ha cuantificado las reservas colombianas de carbón en más de 16.500 toneladas métricas. 16.500 millones, 16.500 millones de toneladas métricas de carbón. Obviamente, como va el mundo, una buena parte de esas reservas no se van a poder explotar, van a quedar donde están. Y por lo tanto, hay que tomar en cuenta eso y todas sus implicaciones por lo que significa. Detrás de eso viene el petróleo y yo pienso que luego el gas, gas que muchos están llamando hoy en el mundo una energía de transición. En el petróleo, tal vez Colombia no tenga ese mismo problema, porque los yacimientos que tengo entendido, tiene Colombia ya comprobados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, andan en el orden de los 2.000 millones de barriles que llegan a por ahí del 25 o del 26. Me disculpo, por favor, si esas no son las cifras correctas. Eso es lo que he podido recabar preparándome para esta intervención. Pero lo cierto es que vamos a tener consumo de petróleo por muchos años. Va a llegar mucho más allá de esas reservas. Y bueno, a nivel del mundo, estoy seguro que también se va a quedar mucho petróleo bajo el suelo. Porque si hacemos los cálculos de lo que significaría aprovecharlo todo, sencillamente al planeta lo quemamos. Pero Colombia no veo que vaya a tener ese problema. Y es que estas cosas que estamos hablando tienen importantes implicaciones, no solamente para la industria, sino que para los mercados financieros y para los accionistas de muchas de estas empresas globales. Escuchaba ahora a Ana Duque en la intervención anterior de Shell hablar sobre las cosas que está haciendo Shell. Y Shell es una empresa global que bajo la dirección de Chad Holiday ha venido cambiando en mucho su manera de ver las cosas y metiéndose mucho más en el campo de la ENED y no solamente de los combustibles. Pero hay muchas empresas globales que tienen en sus balances de situación inmensos yacimientos como reservas. Lo tienen como un activo en la manera que no se pueda explotar. Eso va a tener implicaciones profundas para los mercados financieros, para las finanzas de esas empresas y para los accionistas. Y por todos estos elementos que menciono, es que digo que la transición debe ser una transición ordenada en donde me parece que más bien hay una oportunidad para asumir un liderazgo por el sector petrolero y por el sector de los hidrocarburos en general. Es decir, entre más rápido y más el liderazgo, me parece que en mejor condición vamos a estar. Y eso podría parecer que no fuera lo más conveniente, pero siempre me ha parecido que cuando se están dando grandes transformaciones, es mejor ponerse al frente de ellas para sacarles ventaja que quedarse a la cola y sufrir las consecuencias. Me parece que ya hay muchos ejemplos exitosos de empresas en el mundo que estaban en el campo de los fósiles y que se están transformando a no solamente estar en el campo de los fósiles, pero que ya se ven como empresas suministradoras de energía, de todos tipos de energía. Pienso que ahí, además de las renovables hacia el futuro, hay también algunas oportunidades en las que hay que empezar a meterse. Por ejemplo, la ruta del hidrógeno. Me parece que todo país debería de tener hoy en día una ruta del hidrógeno. Hoy, como ustedes saben, se produce mayoritariamente con energía fósil y se producen a consecuencia de las energías fósiles que se utilizan para la producción de hidrógeno unas 830 millones de toneladas de emisiones de carbono por año. Pero hacia el futuro, el mundo está cambiando la manera de producir hidrógeno hacia el hidrógeno verde. La Unión Europea tiene en sus planes invertir en esta década, que me parece, y decía al principio, que es tan fundamental, tiene pensado invertir en esta década, el 2030, 400 billones de euros en solamente la producción de energía verde dedicada a la producción de hidrógeno. Entonces, pienso que en el avanzar hacia empresas que no estén solamente en el campo de los fósiles, sino que se vean como proveedores energéticos, hay grandes oportunidades que van más allá de las renovables tradicionales que ya conocemos y que siguen bajando sus costos. Hoy en día, la energía más barata en el mundo es la energía solar, y por mucho, pero que también podemos ir más allá a cosas como la que es planteo de la energía con base en el hidrógeno. Eso me lleva al último punto que quiero mencionar, y es el punto de, bueno, cómo financiamos esta transición, porque yo me imagino que también habrán ejecutivos de empresas que están en el mundo, los hidrocarburos que están diciendo, sí, yo veo que la cosa hacia el futuro pinta por otro lado, cómo hacemos para financiar eso y para financiar nuestra transición. Y es ahí entonces, otra vez, donde pienso que el ponerse al frente de estas grandes transformaciones no solamente es una buena cosa desde el punto de vista moral y ético con respecto al planeta en que queremos vivir, no solamente es una cosa buena con respecto a las nuevas generaciones de consumidores que tienen una apreciación mucho más grande e importante sobre estos asuntos del cambio climático y el calentamiento global, sino que también puede ser un buen negocio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si son las mismas empresas que hoy en día están en el campo de los hidrocarburos que le proponen a los gobiernos en estos momentos de carestía de recursos por la crisis de salud y la crisis fiscal, que se empiecen gradualmente, otra vez con gradualidad, a aumentar los impuestos sobre el consumo de los hidrocarburos, de una manera que no vaya a afectar en este momento la recuperación económica que necesitamos en todos nuestros países, pero que gradualmente vayan incrementando los impuestos y que una parte de esos impuestos vaya a un fondo especial para financiar la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Me parece a mí que ahí las mismas empresas que están en el mundo de los hidrocarburos podrían tener un acceso privilegiado a esa reconversión productiva, ayudarle a los países en donde están a que sigan teniendo una base energética cada vez más limpia o cada vez menos emisora de emisiones de carbono y al mismo tiempo cada vez más competitiva, que es lo que necesitamos en el mundo, energía competitiva y libre de emisiones de carbono. Entonces, esas cosas que normalmente cuando se hablan de los impuestos todos nos corremos y que cuando se habla de impuestos a los hidrocarburos las empresas son muchas veces las primeras en oponerse a eso, a la larga se le podría dar vuelta en un momento en que los estados necesitan mucho más recurso, en el tanto en que una buena parte de esos recursos, y claro, ahí hay que entonces buscar los mecanismos de que eso sea cierto y no vaya todo a la caja única del Estado, una buena parte de esos recursos sirvan para financiar la conversión hacia nuevos modelos energéticos. Bueno, tal vez por ahí me quedo y después en las preguntas con muchísimo gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!